Alexa Nicolás, actriz de la serie juvenil Showy 101, fue víctima de los hackers quien han viralizado en redes sociales el pack fotos íntimas de la actriz en sugerentes poses. De acuerdo con Publimetro, los hackers siguen haciendo de las suyas y en esta ocasión la víctima fue Nicolás, quien es recordada por su papel de Nicole Bristow en el programa juvenil de Nickelodeon que era protagonizado por la hermana de Britney Spears. Como ya ha ocurrido con otras celebridades, Alexa fue víctima de los delincuentes cibernéticos, vivió en carne propia la filtración de material privado pues alguien hackeó su celular y compartir las fotos en las que la actriz aparece sin ropa. A través de la cuenta de Twitter, pack de famosas, se hicieron virales las imágenes y sin ningún tipo de censura. Punto. Luego de su salida de la serie, Alexa Nicolás ha interpretado papeles en series como, V, Héroes, Sobrenatural, The Walking Dead, entre otros importantes proyectos televisivos.nl. ¡Gracias!